Bueno, bueno, lo que estamos viendo aquí mismo en este post, aquí mismo en Twitter de Luna Classic Air Quarter, estamos viendo aquí de que ya un trillón de Terra Classic Stake ahorita mismo que sigan holdeando bien fuerte. Como tú puedes ver aquí, este update tenemos ahorita staking ya un trillón 30 billones de monedas. 1.030 de trillones de monedas. O sea que ya pasamos ese trillón. El ratio es de 15.06%. Como tú puedes ver aquí, la línea roja es el ratio y lo que tenemos ahorita en staking ahorita mismo. O sea, ya pasamos ese trillón de monedas que se van a salir del corazón ya cuando las personas pues cumplan sus monedas, su tiempo de 15 días o un mes y todo eso. Así que ya eso ya no va a estar en circulación, sino ya se va a regresar a las personas que pusieron staking sus monedas. Y eso es buena noticia. Ya viendo el precio hoy día de Terra Classic ahorita mismo estamos arriba con 1%. Vean aquí, 1% que estamos aquí mismo arriba con 1% con el precio de 4.082 que queremos que este precio llegue Shiba Inu bien pronto, ¿verdad? Pero tenemos un mercado de Terra Classic de 479 millones de dólares que se encuentra en la posición número 82. Hay un volumen arriba también de 9.32, 9.82% con un volumen de 22.4 millones de dólares. Suministro de circulación 5.8 trillones, el total 6.8 y la que están pues ahorita mismo en circulación pues no la muestran aquí que más o menos me imagino que es unos 4 por ahí más o menos de trillones. Pero hoy día si tú quieres incrementar tu posición aquí a estos precios todavía ya 100 dólares todavía te daría una cantidad más o menos. Vamos a ver 100 dólares te daría todavía 1.2 millones de monedas que todavía es una buena buena cantidad para seguir holdeando a largo plazo. Dependiendo lo que tú vayas a hacer con tus monedas pues ya es una decisión de ustedes. Ya viendo aquí rápidamente las gráficas pues estamos viendo aquí que aquí vimos esas bajadas que todavía estaba entre los 4.08. Aquí también 80.46 y aquí tuvimos esa subida y ahorita pues la moneda se trata, trata de alzar, trata de subirse un poquito más así como estamos viendo ahorita mismo aquí las gráficas, aquí estamos viendo desde las últimas 2023, vamos a verlo aquí en los últimos 7 días para ver cómo se veía ahorita en esos días, cuánto se veía, mira aquí estábamos también arriba con 89 que tuvimos en los últimos 7 días estábamos más arriba con un volumen de 39 millones de dólares, luego bajó y se va a mantener ahorita que trata de subirse todavía con los 82 que vemos ahorita mismo. Las últimas 24 horas pues estamos viendo estas velitas verdes que están por aquí mismo, si lo ponemos con las velitas aquí mismo para que veamos más o menos que hemos tenido también un 0.47 o 0.10% aquí solamente Bullish aquí hubo unas ventas que tuvo la moneda y aquí todavía sigue hacia arriba, o sea se mantiene todavía ahí rumbo hacia arriba. Queremos que llegue hasta los 3 ceros de nuevo y luego que llegue a los 2 ceros, pero todavía estamos viendo Bullish aquí mismo con un 0.69% aquí también con un 0.20% y tanto, o sea todos los días estamos viendo velitas verdes hasta ahorita mismo que queremos alcanzar todavía estos precios de 89% y queremos alcanzar también el All Time High que tuvo la moneda que llegó hasta los 117 dólares más o menos por ahí que fue en esos tiempos, pero queremos también llegar a esa cifra, ¿verdad? Pero para eso necesitamos trabajar muchísimo y también que esos precios empiecen a subir y también que haya menos circulación y más volumen. Si hay más volumen es probable que podamos ver también esos precios más adelante en un futuro, tal vez bien cercano, vamos a ver dependiendo si tú vas a estar deteniendo hasta que llegue a esos precios, pues felicidades, felicidades porque eso es lo que queremos, queremos ver esos precios ahí mismo que empiecen a subir, aquí tuvimos estas subidas que llegamos hasta los 3 ceros con 43 más o menos ahí que tenía un volumen de 3.8 billones de dólares en ese tiempo cuando llegamos a ese All Time High, o sea que si llegamos a agarrar ese volumen de nuevo de 3.8 tal vez podríamos estar pasando este All Time High porque ahorita hay menos monedas a la que teníamos antes cuando estaba aquí a este precio así que vamos a estar pendiente con todo eso, así que solamente es cuestión de holdear, seguir deteniendo a largo plazo si tú realmente quieres hacer ganancias con la moneda, entonces solamente tienes que detener ahorita mismo 100 dólares todavía te daría 1.2 millones de monedas que todavía Terra Classy se ve que va en movimiento alcista así que vamos a ver qué pasa para este bullrun que estamos esperando, no te me quedes atrás, sigue incrementando tus posiciones sigue deteniendo al precio que tú sepas que es bueno para ti, no vendas a lo bajo sino vende a lo alto regresamos de nuevo con más videos